No nos vamos a fijar porque perdimos los campeonatos, nos ganaron, pero ¿sabes qué? No importa, gracias a ellos, lo que sea, la pinche secta, ¿saben qué? No vamos a hablar mucho, ahorita, ahorita, cabelleras contra cabelleras. ¡Excepción! ¡Excepción! ¡Momento! ¡Momento! ¡Excepción! Decid, ¿por qué no posar los pelos del pudo? ¡Pelos del pudo! ¡Y cabelleras contra cabelleras! ¡Ahorita, a ver si son musicones! ¡Suscríbete al canal!